Ahora hay una manera de ejercer de modo responsable la compra de atún, buscando en las latas de conserva el sello Atún de Pesca Responsable AENOR-APR. ¿Por qué comprar atún de pesca responsable? Porque cuando compras atún AENOR-APR, apoyas las mejores prácticas pesqueras, evitas la sobreexplotación, las capturas accidentales y garantizas el futuro de las poblaciones de atún. Porque proviene de la pesca responsable de buques certificados por AENOR, cuya actividad pesquera está totalmente controlada mediante localización geográfica por satélite 24 horas al día, los 365 días del año. Porque gracias a su cadena de custodia, al comprar una lata de atún APR, garantizas que su origen proviene de buques cerqueros congeladores certificados por AENOR y que es seguro, está regulado y no proviene de la pesca ilegal. Porque el sello Atún AENOR-APR es el único a nivel global que garantiza los derechos de los trabajadores de la pesca de atún, conforme al Convenio 188 sobre el Trabajo en la Pesca de la Organización Internacional del Trabajo, o IT. Porque garantizas el control marítimo y sanitario de los buques, ya que disponen de la documentación básica y el número IMO de identificación, además están clasificados y en posesión de un seguro de protección e indemnización, autorizados y registrados por las autoridades. Tú que estás comprometido con la compra responsable, busca el sello AENOR-APR. Porque detrás de un sello de AENOR, tienes el rigor y la seguridad de una entidad de confianza.